¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! 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 estaba oyendo las palabras del Padre Matías Camuña y él estaba narrando de sus recuerdos algunas facetas o pasajes trágicos de aquella jornada que hoy conmemoramos y que nos ha traído aquí a Petare esta tarde nublada aquí a Miranda, saludo al pueblo mirandino saludo a las barriadas de Petare, barriadas heroicas y desde aquí saludamos a toda Venezuela a todo el pueblo venezolano en cadena nacional como estamos de radio y televisión y les decía compañeros, camaradas muchachos, muchachas de los más diversos movimientos sociales la juventud venezolana aquí está presente los estudiantes aquí está la UNEFA estudiantes de la UNEFA de las universidades del país de los politécnicos estudiantes de los liceos de las misiones las mujeres bolivarianas las mujeres patriotas los campesinos las campesinas los trabajadores la clase obrera los profesionales los soldados de Venezuela que están aquí con nosotros también voceros, voceras de los consejos comunales el poder popular las comunas los pescadores los pescadores y pescadoras trabajadores, trabajadoras también hay niños por allí saludo muy especial a los niños y a las niñas y que Dios los bendiga que Dios las bendiga a ellos que están levantándose ahora en esta patria nueva un saludo a todos los líderes y dirigentes que nos acompañan gobernadores, gobernadoras diputados, diputadas presidente de la asamblea nacional está aquí Fernando Soto Roja gobernadores alcaldes de Caracas alcaldes líderes populares líderes sociales líderes civiles líderes militares 27 de febrero 22 años de aquel día cuando escuchábamos a Matías Camuña padre luchador social de estas barriadas y de estos pueblos narrar algunas cosas yo decía cuán importante es que ustedes la juventud oiga esas verdades ustedes los que hoy tienen 20 no habían nacido todavía o los que hoy tienen 25 30 no habían llegado a los 10 años es importante recordar ustedes oyen con mucha frecuencia a dirigentes de la ultraderecha venezolana burlarse de la historia y lo dicen de distintas maneras no que a Bolívar hay que dejarlo quieto porque está muerto bueno en primer lugar habría que recordarle que Bolívar no está muerto porque Bolívar vive en el pueblo como lo cantó Pablo Neruda Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo y hoy está más vivo que nunca el padre libertador Simón Bolívar solo que ellos quisieran que estuviera muerto para siempre los dirigentes de la extrema derecha venezolana hace poco veíamos las sesiones especiales en la asamblea nacional con motivo de las interpelaciones a los ministros de nuestro gobierno que buena jornada fue esa en verdad se demostró la gran capacidad de nuestros ministros ministras de nuestro gobierno de nuestros diputados de nuestras diputadas y también quedó demostrada la gran incapacidad que caracteriza a la derecha venezolana que no tiene pies ni cabeza que no quiere reconocer las verdades quedó una vez más desenmascarada su incapacidad su odio por el pueblo su odio por la fuerza armada su odio por los valores supremos de la patria entonces ellos dicen que no que no hay que hablar del pasado hoy más que nunca antes tenemos no sólo que hablar del pasado porque antes de hablar del pasado al pasado tenemos que conocerlo tenemos que analizarlo y tenemos que interpretarlo con distintas herramientas muchachos de estudio científico la historia es una ciencia tiene sus leyes como la matemática como la química o la física haya ellos que no quieren ni siquiera hablar mucho menos estudiar o reconocer la historia hace 22 años ocurrió aquí una verdadera masacre contra un pueblo desarmado y estos dirigentes de la oposición de la contrarrevolución hoy los que no quieren hablar del pasado los que atacan todos los días a la revolución los que conspiran contra la revolución los que utilizan la mentira contra el pueblo contra la fuerza armada son los mismos que ordenaron la masacre contra el pueblo un día como hoy hace 22 años son ellos mismos representan lo mismo mire lo que contaba el padre camuña es tal cual nadie crea que le está exagerando repito sobre todo los jóvenes los adolescentes para que no se dejen manipular por las campañas de todos los días que lamentablemente logran confundir a algunos lamentablemente pero saben una cosa yo estoy seguro que la mayoría de nuestros jóvenes no se va a dejar engañar no se va a dejar confundir por la oligarquía venezolana por la mentira y las mentiras y las campañas mediáticas de la derecha venezolana lo que dijo Matías que llevaban a los muertos y perdónenme que hable de muertos en bolsa de sabente esta mañana fueron enhumados después de 22 años 72 restos venezolanos que fueron masacrados de los miles de aquel día y fueron sepultados en fosas comunes allá los tiraban como perros pues ni siquiera un perro merece eso nadie ni un animal de ningún tipo y eso lo hicieron los supuestos demócratas que hoy me acusan a mi de tirano y que ellos son la esperanza venezolana mas nunca volverán a gobernar a Venezuela mas nunca no volverán no volverán ni en elecciones ni por otra vía cualquiera que ellos inventen o les inventen sus amos del pentágono o del comando sur del ejército imperialista de los Estados Unidos porque por ahí andan diciendo que así como en Egipto que así como en el norte de África que ya en Venezuela va a reventar que ya está lista la rebelión del pueblo para sacar a Chávez yo te aviso Chirulí yo más bien les digo a los que andan tratando de alentar esa vía otra vez como ya lo hicieron porque aquí no sería la primera vez que lo intentaran no sería la primera vez ya que hemos pasado por cuantas conspiraciones yo prefiero recomendarles verdad que no se equivoquen porque este mismo pueblo y somos millones que aquí estamos y estamos dispersos a lo largo y ancho del país nosotros somos alegres nosotros cantamos nosotros bailamos nosotros andamos con nuestra alegría pero también somos bravos guerreros de la patria de Bolívar del ejército de Bolívar del pueblo de Bolívar veníamos por cierto yo vengo llegando de San Juan de los Moros allá estábamos sembrando a uno de los más grandes venezolanos que yo conocí en mi vida grande por su humildad por su entrega por su patriotismo por su canto y por su magia ustedes saben que murió ese grande que fue Eneas Perdomo pero lo sembramos y Eneas Perdomo hoy se ha hecho pueblo con sus canciones fiesta en el Orsa sus cantos semana santa en Achagua lucerito de Millano pecador del río Apure y todas esas canciones que nos llenaron el alma desde niño estábamos sembrando Eneas estaba reina lucero allá Valentín Carusí allá llegó ella bella, eterna y bella Adilia Castillo Adilia Castillo le dije Adilia Adilia Castillo nada que envidiarle a la María Félix con todo respeto Adilia y su canto y su magia y su canto bueno venimos llegando nosotros allá cantamos y lloramos con el arpa de Amado Lobera de Eudes Álvarez de Gloria Perdomo allá estuvimos y así como cantamos y lloramos también sabemos pelear por la patria que no se equivoquen pues con nosotros ahora muchachos jóvenes estudiantes jóvenes venezolanos a ustedes especialmente les hablo este día porque lo que contó Matías Camuña nuestro padre sacerdote es solo es una gran verdad pero es solo un destello de la tragedia que aquí vivimos yo lo viví miren nunca se me olvida este esto que ocurrió en esos días el 27 de febrero de 1989 yo amanecí en Miraflores yo era mayor del ejército como se sabe y trabajaba en Miraflores en el Palacio Blanco y yo amanecí allí ese lunes pero amanecí con fiebre y fui al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina una enfermedad que le da más que todo a los niños pero a mí me dio a los casi 40 años ya y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario es una enfermedad muy peligrosa en adultos sobre todo en los niños no es tan peligroso en adultos se puede hasta morir alguien y además es altamente contagiosa y recuerdo que la secretaria de mi despacho de mi oficina además estaba embarazada y no le había dado lechina más peligrosa aún el general que era mi jefe no le había dado me dijo ni te me acerques que a mí no me ha dado vete para tu casa pero ya había comenzado ya habían comenzado el sacudón el despertar yo volví estuve fuera esos días en casa enfermo y viendo a distancia el desastre y volví a la semana ya recuperado pero más adolorido en el alma por la masacre por la tragedia por la impotencia además porque ya teníamos el movimiento bolivariano revolucionario 200 pero aquel movimiento fue sorprendido como casi todo el mundo por la explosión social del caracazo del venezolanazo de la rebelión popular del 27 de febrero fue una sorpresa en todo el mundo si estaba cayendo la unión soviética se congelaban las luchas mundiales casi todas oh cosa extraña mientras caía la unión soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo del consenso de washington y todo aquello del neoliberalismo sorpresa mundial se alzó el pueblo venezolano inaugurando la nueva historia porque eso fue lo que ocurrió aquí el pueblo venezolano con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas el pueblo venezolano con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar sembrando de asombro al mundo llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho derrotando derrotando al imperio español del caribe del potosí ese pueblo nunca murió ese pueblo está por dentro de nosotros es un pueblo guerrero libertador y sabio solo que estaba dormido saben así como un gigante dormido el pueblo dormía pero aquel día despertó de sacudón de repente ahora uno pudiera decirlo de muchas maneras camaradas compañeros hermanos pero el 27 de febrero aquel lunes de aquel año 1989 comenzó así lo digo el siglo 21 en este planeta el siglo 21 en el mundo comenzó en Caracas comenzó en Venezuela un lunes por la mañana 27 de febrero se abrieron las puertas de una nueva historia y aquí estamos 22 años después porque ustedes están viendo y es muy bueno que no le perdamos la pista ni la vista a los acontecimientos de distintos signos que están ocurriendo en Europa en Norteamérica en el Oriente Medio en el Norte de África hace poco veíamos gigantescas manifestaciones por ejemplo en el Cairo la capital de Egipto bueno no es que las veíamos ayer ayer hubo otras grandes manifestaciones en el Cairo y en muchos otros países en Estados Unidos en estos momentos hay gigantesca manifestaciones populares en contra del modelo económico que cada día produce más pobreza y más miseria también en los Estados Unidos en Europa donde el desempleo crece cada día donde cada día hay más hambre más miseria donde la juventud despierde en el camino de la educación porque todo lo privatizaron donde la seguridad social se la están quitando a los trabajadores a los pensionados la salud privatizada casi totalmente los alimentos privatizados casi totalmente la educación la economía privatizada el capitalismo y los pueblos se rebelan entonces yo estaba oyendo una noche a unos sesudos analistas diciendo que lo que estaba pasando en Egipto estaba a punto de pasar aquí ya yo decía que ignorante es este señor no se da cuenta que lo que estaba pasando en Egipto hace unos días la rebelión popular es lo que aquí ya ocurrió hace 22 años compadre ya eso pasó aquí solo que pasó no ayer pasó hace 22 años y algo más importante aún yo voy a ser breve porque ustedes caminaron bastante hoy es domingo tienen que regresar a casa temprano pero si quería venir a saludarlos antes que se retiraran después de esta marcha tan bonita tan buena tan colorida tan alegre tan vistosa marcha de pueblo como dijo el padre matías no estamos recordando los muertos los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos están vivos con nosotros y un saludo muy especial a un grupo de voceros de las víctimas del Caracazo que están con nosotros sobrevivientes víctimas familiares de las víctimas estamos con ellos desde aquel mismo día y estaremos con ellos para siempre nosotros nosotros yo lo he dicho muchas veces lo he dicho muchas veces la rebelión militar que estalló la revolución bolivariana que estalló el 4 de febrero de 1992 iba a ocurrir de todos modos el 4 de febrero hubiese ocurrido aún si no hubiese ocurrido el Caracazo porque el movimiento revolucionario bolivariano que nació en los cuarteles de Venezuela desde los años 80 cuando comenzaban los años 80 venía trabajándose con calma con paciencia con planificación estratégica y esa rebelión de la juventud militar ante la tragedia que vivió el pueblo desde entonces nada ni nadie hubiese podido detenerla solo que hay que decir que el 27 de febrero aceleró fue un disparador un catalizador la rebelión del pueblo nos impulsó aún más a los militares patriotas y el 4 de febrero del 92 tres años después nosotros salimos fue a responderle al pueblo mártir del 27 de febrero de 1989 pueblo masacrado pueblo traicionado cuantas veces ahora muchachos es bueno saber que lo que contaba el padre matías no es ninguna exageración la masacre recorrió todas estas calles desde petare hasta el valle como dice el corrido alcatiria costa que me salió del alma en el medio de la fiebre que yo tenía todavía y la erupción de la lechina allá en mi humilde casa en el hogar que tuve esta niña mía rosita tenía ni diez años y maría tenía seis siete y huguito tenía cinco y allá estaba yo con ellos y mi esposa su madre de ellos con fiebre y recuerdo cuando llegó la noticia por un grito que entró por la ventana de mi comadre vecina el primero de marzo veintisiete de febrero veintiocho de febrero primero de marzo toda esa semana fue de masacre y ahí no hubo ningún naciones unidas ahí no hubo ningún oea que se pronunciara contra ninguna masacre todo lo contrario apoyaron aquel gobierno porque era un gobierno títere del imperio norteamericano mataron alcatiria costa murió felipe acosta uno de los jóvenes líderes del movimiento bolivariano y esa misma tarde esa misma noche porque lo mataron allá en el valle cuando ya anochecía me salió del alma un verso que dice así mataron a felipe acosta a felipe acosta carles caracas tenía sed y la sed era de sangre hay balazo en un instante te llevaste a mi compadre desde petare hasta el valle no quedaba nada en pie desde petare hasta el valle la masacre lo que cuenta matías es eso la masacre a mi me lo contaba un oficial de la casa militar pocos días después y ese oficial vino a mi una noche porque yo dormía allá en una pequeña habitacioncita del palacio blanco donde ahora están en ese palacio una familia refugiada están allí viviendo eso es del pueblo pero recuerdo que me llegó de noche un oficial menos antiguo que yo era teniente yo venía llegando en la noche tarde y el teniente estaba de servicio y el va y me busca en la escalera del palacio blanco aquella misma por donde subió hecho una tromba el capitán Ávila Ávila y sus soldados tanquistas con aquel tanque que entró hasta arriba símbolo de rebelión símbolo de dignidad patria de la juventud militar venezolana el 4 de febrero me contaba aquel teniente pocos días después del caracazo me dijo me dijo mire mi mayor por ahí dicen que usted anda organizando un movimiento bolivariano yo le decía que no no eso es un rumor yo tenía que negarlo por supuesto pero claro había el rumor y a mí me tenían muy referido muy vigilado por revolucionario entonces el teniente me dijo mire mi mayor yo le ruego que si si fuera verdad que usted está dirigiendo ese movimiento si ese movimiento existe por favor yo quiero pertenecer a él y yo le pregunté y por qué porque tú quisieras pertenecer a un movimiento le dije sondeándolo verdad no hubiese sido como pudo haber sido un anzuelo yo me cuidaba mucho porque desde el año 77 en verdad el subteniente Hugo Chávez comenzó a formar células bolivarianas en los cuarteles de Venezuela así que ya el camino se ha puesto un poco largo y uno aprendió a cuidarse uno aprendió a respirar los ojos la mirada de los hombres de las mujeres uno aprendió a desarrollar un instinto como en el medio de una selva y yo le pregunté al teniente y por qué tú quisieras incorporarte a un movimiento que yo no sé si existe pero dime por qué quisieras cuál sería tu razón y él me dijo me dijo sobre todo porque yo vivía algo durante el Caracaso una semana antes dos semanas antes unos días antes y le dije qué fue lo que tú viviste y me contó que a él lo mandaron con unos soldados de la guardia de honor por ahí por las inmediaciones de Miraflores hacia el norte eso se llama la pastora por ahí por la pastora él andaba patrullando nada más y capturó a unos muchachos él me dijo eran unos muchachos tendrían 15 años tendrían 15 años mi mayor me dijo tendrían 14 eran unos muchachos y yo le digo y qué fue lo que pasó me dijo los capturo ellos estaban saqueando y yo cumplí la orden los agarramos y yo los tenía en una cancha de esa de basquetbol en el barrio por allá él los fue metiendo en la cancha cercada y cuidándolo incluso me decía yo hablé mucho con ellos aconsejándolo mandé a buscar unos sándwiches no habían comido unos muchachos y yo le dije cuánto tú agarraste eran como 15 o 20 y yo los tenía ahí y la orden que había es que bueno que uno se comunicara con su comando para informar y él se comunicó por radio y le dijo a un jefe que él tenía 15 o 18 prisioneros pues y entonces le dijeron al teniente que los mantuviera ahí que esperara que iban a mandar por ellos y al rato llegó un camión y unos funcionarios de la DC a buscarlos y él los entregó lo que hizo fue una lista con los nombres y más tarde él salió y se fue porque entregó a los muchachos y siguió recorriendo en la mañana del otro día los consiguió a todos debajo de un puente acribillado los mataron y él lloró y delante de mí volvió a llorar yo le di un abrazo y le dije venga teniente lo invito a un café vamos a mi oficina allá arriba en el piso 2 a las pocas horas estaba yo juramentando aquel teniente y se incorporó a la fila del movimiento bolivariano revolucionario 200 y así como él muchos es decir la tragedia del caracazo nos golpeó en el rostro a los soldados venezolanos Simón Bolívar ya lo había dicho maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo así que a nosotros nos cayó la maldición bolivariana el 27 de febrero pero el 4 de febrero salió la bendición de un pueblo a bañarnos con su amor y aquí estamos hoy 22 años después cuántas cosas han pasado después de 22 años entre otras cosas nacieron ustedes quienes tienen aquí menos de 22 nacieron ustedes nació el gallito mi nieto el gallito que está ahí ahí viene míralo es muy enamorado el gallito ve que lo nombré y él viene de una vez y mi otro nieto que se alzó el otro día y como este es el gallito y el otro es Manuelito Manuelito me dijo bueno y le dijo a la mamá si Jorge es el gallito que soy yo y él mismo se puso un nombre el tigre soy el tigre pero no el tigre viejo que anda por ahí unos tigres que no arañan ya este es un tigrito mire gallito saluda a las muchachas está viendo tírales un beso bueno nacieron ellos nacieron ustedes nació la patria nueva ahora saben una cosa esa patria nueva ya no es tanto de nosotros los que ya vamos con el sol a media cuesta esa patria es para ustedes juventud heroica juventud buena juventud bonita cuidemos la patria para que más nunca caiga en manos de quienes la violaron la mancillaron y la entregaron y la redujeron a ceniza hoy la patria renació de la ceniza y más nunca morirá estamos comenzando pues 2011 este año ha comenzado bien para nosotros el movimiento revolucionario tremenda jornada la de la asamblea nacional yo quiero que le demos un saludo y un aplauso a fernando soto roja el presidente de la asamblea nacional y también un reconocimiento a los señores diputados y diputadas y a los ministros y ministras de mi gobierno que fueron allá a defender la revolución de las agresiones de la derecha dígame Jorge Jordani una recta 90 millas pero si es que Venezuela estaba quebrada hace 11 años 12 años si es que Venezuela todavía siguen diciendo algunos dirigentes opositores y lo siguen repitiendo hasta el nivel de la imbecilidad que bueno que este gobierno es una máquina de producir pobres ay Dios mío la máquina de producir pobres se llama precisamente el capitalismo y esa fue la causa fundamental de la rebelión popular del 27 de febrero la miseria el hambre la exclusión y nosotros estamos por el camino y lo vamos trillando lo vamos abonando lo vamos construyendo de reducción de la pobreza y de la miseria hasta que ya no haya ese fenómeno terrible en Venezuela claro el capitalismo siempre quiso acabar con los pobres masacrándolo persiguiéndolo hoy la revolución sigue y seguirá y yo estoy comprometido con ustedes con todo el pueblo en ese esfuerzo vital darle a cada quien lo que le corresponda lograr para todas y todos los venezolanos un nivel de vida adecuado vivir viviendo y no vivir muriendo vivir 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 en condiciones de dignidad y de allí la alimentación el vestuario la vivienda el empleo el empleo y trabajo liberador la educación la salud la cultura la seguridad social la seguridad en las calles en las viviendas la seguridad pública satisfacer las necesidades de cada uno y de todos y de todas ese es el reto muy grande que tiene la revolución que tiene el socialismo que tiene mi gobierno y en último termino yo me estoy jugando la vida para darle vida al pueblo venezolano a todo el pueblo venezolano este año le pido a dios que así sea padre camuña este año va a ser un año bueno mejor que el 2010 y mejor que los años anteriores en ese camino de seguir incrementando la vida la justicia social la paz integral la paz la cultura de la paz la cultura de la vida esos son nuestros valores y el único camino a la paz es precisamente la justicia la justicia social la paz la paz social la paz plena la paz nacional y aprovecho para seguirle haciendo un llamado a esos sectores de la oposición de la derecha venezolana para que desistan de cualquier escenario violento nosotros no permitiremos que se desate la violencia en Venezuela con la unión de la mayoría de todos y el trabajo de nosotros haremos imposible la violencia y haremos posible la paz justa justa paz la vida de nuestro pueblo 2011 de lucha este año quiero saludar el esfuerzo que está haciendo el partido socialista unido de Venezuela sus bases sus cuadros sus militantes los partidos aliados los movimientos sociales pido que reforcemos ese trabajo el trabajo en las bases en las patrullas las bases de patrullas los círculos de lucha popular por el buen vivir que vayamos conformando la unidad de los patriotas el polo patriótico avanzando en la lucha para satisfacer las necesidades de todo el pueblo en la lucha por la defensa de la revolución conformando la gran unidad la sociedad patriótica doscientos años después la unión de todas las corrientes juveniles populares obreras campesinas mujeres la cultura todos los movimientos sociales los movimientos revolucionarios los deportistas los cantores los profesionales los productores los campesinos trabajadores la unión nacional es lo más que yo les pido lo más que yo les pido es que no nos dejemos debilitar que no nos dejemos dividir todo lo contrario cada día más unidad reunificación repolitización repolarización patria yo espero Nicolás que está por ahí Elías del equipo político Soto Roja Silvia Flores compañeras compañeros todos yo espero que para mitad de año ya tengamos estructurado el gran polo patriótico ustedes creen que será posible bueno vamos vamos a acelerar el trabajo la unidad y yo les pido que se pongan en la vanguardia los jóvenes los muchachos y las muchachas deben ponerse a la vanguardia del gran polo patriótico desde ya vayan asumiendo papeles de vanguardia muchachada patria muchachada hermosa que nosotros cada día iremos pasando más como que a retaguardia hasta que algún día por obligación de la vida les entregaremos a ustedes el testigo para que despeguen y sigan construyendo esta patria que nació temprano al siglo XXI hace 22 años la patria socialista la patria socialista porque es nuestro proyecto la democracia verdadera es el socialismo en el capitalismo es mentira ustedes podrán oír a los capitalistas ustedes podrán oír a la derecha decir y hablar de que ellos si son los demócratas que la democracia es la que ellos van a rescatar del tirano Chávez bueno digan lo que digan pero ellos son los que representan la antidemocracia nosotros somos el alma el cuerpo los nervios y el espíritu de la verdadera democracia venezolana la democracia socialista la democracia poder del pueblo gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo dijo alguien y eso en el capitalismo es imposible el capitalismo la burguesía le niega al pueblo el poder le niega al pueblo el gobierno le impone y llega al extremo incluso de la represión más salvaje como la que ocurrió en este valle de Caracas un día como hoy hace 22 años muchachos muchachas unidad conciencia trabajo trabajo y más trabajo estudio estudio y más estudio conciencia conciencia y más conciencia para tener patria dijo Bolívar 2011 rumbo al 2012 que será un año de definiciones supremas el 2012 en diciembre el pueblo venezolano tendrá que escoger una vez más sin continuar por el camino de la liberación de la patria o retornar a las eras de las masacres de la persecución contra el pueblo yo tengo la certeza de que el pueblo venezolano este año trabajará muy duro junto a su gobierno sus movimientos sociales sus partidos socialistas y aliados por encima de nuestra falla preservemos y fortalezcamos la unidad la unidad la unidad la conciencia el trabajo para que entremos al 2012 y en diciembre de 2012 si Dios quiere y la Virgen yo estoy seguro que ustedes me van a elegir de nuevo presidente de Venezuela y continuaremos así abriendo el camino construyendo la nueva historia esa que se anunció un día como hoy gloria pues a los mártires del Caracaso gloria a la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 gloria al pueblo gloria al pueblo que despertó al bravo pueblo como dice la canción aquella nuestra canción eterna gloria al bravo pueblo del 27 de febrero gloria al bravo pueblo de hoy de mañana y de siempre que viva que viva el 27 de febrero que viva el pueblo bolivariano que viva la revolución socialista patria socialista y el viento con su sonrisa que tanto hace un bol a la gaviosa ceñera a la ceñera besándose con el sol y por el